Música Solíamos organizar un montón de congresos para que todas las escas empresas tuvieran la oportunidad de presentarnos su idea de negocio, pero este año lo hemos hecho de una manera diferente. Música Lanbideziketan daukagun ikastetzen zarea aprobetsatzeko asmoz egin duguna da ikastetxe esberdinetako ikasleak. Bost egunetan lurraldeka banatzea eta zaio esberdinak eskintzea lurralde bakoitzean. Gutxigora bera, egun bakoitzean, honda hoge, honda bergoetamar ikaslenekin lan duko dugu kultura ekin tzailea. Música Ikasenpresa da proiektu interesgarri bat pure ekintzaile eta zune kultura hori suspertseko, baita ere lantaldean lan egiten jakitea, arduratzu hori izatea, erabaki gartzea. Orduan ikasenpresa oso modulo interesgarria da, ginen bat, gaira ikaseneketa hori egiten duten modul berri honetan. Un poco lo que pretendemos con el taller de lego, la temática que le hemos puesto es construyendo mi mundo laboral o mi futuro del mundo laboral. Entonces es una técnica que ayuda a que salga todo eso que llevamos un poco en el inconsciente o dentro y que facilita poder compartirlo. La verdad es que interesante, porque estamos aprendiendo, yo por lo menos estoy aprendiendo a como comunicarme y a perder un poco la vergüenza. Que la persona con estos emprendimientos pueda mejorar su calidad de vida y que a la vez está mejorando la calidad de vida de la sociedad. Que dentro de las organizaciones ellos al final pueden decidir qué tipo de organización quieren ser. En este congreso estamos trabajando una serie de actividades en las que nos permiten desarrollar nuestras competencias transversales, nuestras competencias personales, mediante la relación con otros que nos muestran sus diferentes ideas de negocio que están desarrollando. Están con alumnos en otros centros, ven la manera que tienen de participar el resto de los alumnos y cogen también ideas para ir entablando diferentes formas de compromiso entre las diferentes empresas. Y luego están contentos porque es una forma en la que trabajan haciendo y ven realmente para qué sirve todo lo que están aprendiendo en clase. Por nuestra parte nos estamos pasando muy bien, está siendo todo bastante llevadero, muy bien. Estamos encantados de estar aquí y ser emprendedor. Estamos animando a la gente a participar, ha sido todo muy fluido y la verdad es que está muy a gusto y todo muy bien. Así que ser emprendedor. El día de hoy, no lo que no está en un lugar porque son los resultados. Puedo jugar a las personas que trabajan en la vida, y que hacen las cosas que hagamos. Teamas para la , no, vamos a poner las empresas y las personas que no tienen que conseguir. Y lo que es lo que nos ayudamos. Para ayudar a tomar las personas que nos ayudan a hacer. Sonido de hoy. Gracias por ver el video